Amigos, ¿cómo están? Los saluda Luisito Papi Rey para anunciarles que el próximo 12 de septiembre en Plaza de las Estrellas estaré plasmando estas hermosas huellas. Así que si quieres caerle y echar el relajo, descarga la app de Influen2 para que le caigas el mita en críticos desde este espectacular momento histórico. Ahí te veo, cuídate mucho y nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bueno? Sí, oye, ¿dónde estás? ¿Me dejaste plantada o qué? ¿Qué onda? Ya llevo aquí esperándote más de, no sé, dos horas. Ay, no puede ser, ¿sabes qué? Ya olvídalo. ¡Ay, no! ¡Aléjate! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¿Sabes que esto antes era una escuela? ¿Antes no era un cementerio? Yo sabía que antes de esto era un circo. No sé, no sé, escuché que iban a construir un chedrago. Uno, dos, tres, viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡No aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ven! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Suéltame! ¡Tres, dos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Amigos y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que pues se dio, se dio varios sustos aquí en el parque. Este, la verdad es que fue bastante buena la reacción y... hay alguien atrás de mí, ¿eh? ¡Corre! ¡Cabarano es pan! ¡Soy Dave The Crown! ¡Y ya me cargó el mirada! ¡Ay! 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 Te digo pesado, amigo. ¿Es foto o es... Estamos grabando. ¡Ay, grabó! ¡Ay, pobrecito! ¡Vámonos, hijo! ¿A dónde me lleva? ¡Amigos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me está cargando el payaso! ¡Ayúdenme, por favor! 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 Gracias.